Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores como Olor a Ovejas Hoy tenemos un programa muy pero muy interesante para cada uno de ustedes Claro que hablaremos del Evangelio de la Semana Claro que hablaremos también de la evangelización y la doctrina social de la Iglesia Sobre todo el punto del derecho y el deber de la Iglesia Claro que vamos a tratar el tema de la Conferencia Episcopal Latinoamericana Cuando habla y se solidariza con la hermana República de Venezuela Igualmente la Conferencia Episcopal Dominicana Que emite también ese comunicado para expresar unidad, armonía y cercanía Quédese con nosotros que hay mucho pero mucho que ver En este su programa Pastores como Olor a Ovejas Muchísimas gracias por estar en sintonía Muchísimas gracias por estar ahí disfrutando de Pastores como Olor a Ovejas Hoy me encuentro acompañado de dos grandes diáconos El diácono Julián Agüero y el diácono Rafael Martín ¿Cómo están diáconos? Muy bien, gracias al Señor Nosotros nos encontramos muy bien y felices Padre No me digas Y de estar aquí en Televida aún mayor Ah, ustedes saben que el trabajo y el desafío grande de la organización A través de los medios Pero que bueno que ustedes están aquí Y que bueno también que ustedes nos siguen y nos sintonizan Vamos de una vez al Evangelio de esta semana Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho Yo soy el pan vivo bajado del cielo Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No critiquen Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende Viene a mí No es que nadie haya visto al Padre A no ser el que procede de Dios Ese ha visto al Padre Se lo aseguro El que cree viene y tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo Para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo le daré Es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien hermanos y hermanas Seguimos con el pan El pan de la vida Yo soy el pan de la vida Nuestros padres que comieron en el desierto Y murieron Entonces estamos viendo ese discurso Del pan El que come de este pan vivirá para siempre Decir el Evangelio Pero también el que tenga hambre Que venga y coma Ese es el pan Sobre todo el pan de la Eucaristía Ese pan espiritual ¿Qué pan está comiendo hoy? ¿De qué te estás saciando? Realmente ¿Qué te está llenando? Porque el que come El que no come el pan de la vida eterna Tarde o temprano tiene situaciones Tiene hambre Tiene sed Por eso estamos todos invitados A comer del pan De la vida El pan de la Eucaristía El pan de la salvación Y el pan De la vida eterna Y de la inmortalidad Bueno nosotros padre Este Evangelio de hoy Que nos fortalece Al escucharlo Como nosotros todos los domingos Un día como hoy Comemos ese pan vivo Bajado del cielo Que Jesús Nos acaba De recordar Que Él es el pan Que da la vida Entonces hoy Nosotros Ponemos En la mano Del Señor Todas nuestras vidas Porque Con el alimento Que Él nos da Con eso basta Para los cristianos Que realmente Siguen de corazón Ese camino Que no ha dejado El Señor Entonces Jesús Pan vivo Bajado del cielo Y Él viene Prefigurando Ese Ese llamado De que Él es el pan vivo Bajado del cielo Desde antes Comenzó Comenzó Con la multiplicación De los panes Que Él la hizo Por dos ocasiones También En la En la Santa Cena Donde realmente Instituyó Lo que es Ese pan vivo Que es Él Y le dijo Que cuando Hagan esto Háganlo En memoria mía Memoria mía No en recuerdo En memoria mía Que es Él Está vivo Y real En ese En esa Eucaristía Que nosotros celebramos Todos los días En el mundo Se celebra La Santa Eucaristía El pan vivo Bajado del cielo Para alimentar Da la fortaleza Para seguir el camino De la luz Y de la verdad A todo aquel Que realmente Se abre a Él Que dice el Evangelio Acabamos de escuchar Dice Todo el que escucha La palabra de Dios Y aprende Y aprende Realmente Tendrá vida eterna Por eso Nosotros Debemos de Intronizar bien La palabra Cuando escuchamos Devorarla En nuestro interior Para realmente Asimilarla Y poder Tener Ese contenido De vida Y la fuerza Que nos da Jesús Con su presencia Y es maravilloso Saber estas verdades Y que en verdad Nosotros le demos cabida A nuestros corazones Con fe Porque ella Es la que nos va a llevar A la verdad total Jesús Se nos ofrece Como pan de vida Y Él está ahí Y Todo Todo camina Por la fe Jesús Es su palabra La que compromete En ese hecho En ese acontecimiento De pan de vida Porque Él Es el pan Vivo Bajado Del cielo Muchos Quizás Lo ven Como un simple pan Os recuerdo Una señora Que Participaba De la Eucaristía Y resultó Que ella No podía Comer harina Y un día Dijo Bueno Pero Yo como Yo como el pan La Eucaristía Yo como Murgo Yo creo Si como Un trocito De harina Y se comió Un poquito De cono Y hubo que Llevarla De emergencia Porque Confundió Las dos cosas Confundió Al Señor Con un simple Cono Que ella No podía Comer Sin embargo El pan De vida Ella lo Participaba Asiduamente Y recibía Todo el bienestar Que el alma Necesita Y eso Es lo importante En esto El bienestar Que recibimos Porque Jesús Va al alma Al espíritu Al alimento Que necesita Tanto el alma Como el espíritu Para poder estar Vivo Para poder estar Sin necesidad De cosas superfluas Sin necesidad De cosas del mundo El mundo Nos ofrece Muchas cosas Pero Jesús Nos ofrece Su pan de vida Que nos ayuda A sintonizar El alma Y el espíritu Con él Hay personas Hay personas Que solamente Se quedan Con la palabra Pero Nuestra iglesia Nos ofrece El pan de la palabra Y el pan De la eucaristía Para que podamos Caminar En la plenitud De Jesús Que lindo es eso Hermano Así es Así es Por eso es que Nosotros Como cristianos Que seguimos al Señor Tenemos que tener La certeza De que Jesús Está vivo Que nosotros Como ministro De él Predicamos Un Cristo vivo Y por eso El pan vivo Bajado del cielo Que nosotros Comulgamos Con todo Respeto Es Para alimentarnos De él Para tener Realmente Las mismas acciones En nuestra vida Que Jesús Tuvo Cuando estuvo Ya físicamente En la tierra Como hombre Y Dios Verdadero Porque no podemos Decir que fue hombre Nada más Porque podemos Cometer una herejía Sino Dios Y hombre Verdadero Y sigue presente Aquí vivo Y real Entre nosotros Donde se habla De Jesús Su palabra Lo dice Y su palabra Es veraz Dice Donde hay dos O más reunidos En mi nombre Yo estoy ahí presente Y tenemos que creerlo Así Esa es la fe Nuestra Como cristianos Claro El que coma De este pan Vivirá para siempre Yo soy el pan De la vida Y que bueno Cuando nos alimentamos Cuando nos nutrimos Desde el pan De la eucaristía También del pan De la enseñanza Cuando vamos A alimentarnos A la iglesia Si vamos A la iglesia Precisamente Por eso Para alimentarnos Y para Poder nosotros Ir creciendo Espiritualmente Y ayudar A otros Siempre es bueno Ayudar A los demás Por eso Es importante Que nosotros Estemos bien Alimentados Con mucho discernimiento Y podamos caminar Por los caminos Del Señor Una breve pausa Y después retornamos Con todos ustedes En su programa Pastores Con olor A ovejas Gracias por estar ahí Gracias por estar De vuelta En su programa Pastores Con olor A ovejas Hoy dentro Del marco De la doctrina Social De la iglesia Y la evangelización Tenemos derechos Y deberes De la iglesia Y es importante Conocer Esos derechos Esos deberes Que nos presenta La iglesia Ustedes sabían eso Que la iglesia Tiene derechos Y deberes Claro Nada mal A derechos Como el tiempo Moderno Ahora todo el mundo Tiene derechos Hay pocos deberes Hay que Están los deberes Realmente Que son los que Impulsan a uno A la realización De cumplir con eso Y reforzar Lo que son Los derechos Claro Así es Porque si usted Tiene derechos Usted tiene que tener Deberes también Para confirmar esto Y la doctrina Social de la iglesia Realmente Nos habla Precisamente De eso Mira que bien Es cierto Si usted Tiene derechos También tiene que Tener deberes Correcto Uno puede ser Que nada más Tenga uno Y esté disfrutando Es importante Que los otros Están esperando Que esa persona Cambie Para que tenga Sus deberes También Por eso Con su doctrina Social La iglesia Se propone Ayudar Al hombre En el camino Hacia la salvación Se trata De un fin Primordial Y único No existen Otras finalidades Que Intentar Arrogarse Esta competencia Esta competencia Muchas veces Hasta se descuida Ese servicio Por eso Es importante Poder Vuelvo y repito Ayudar al hombre En el camino Hacia la salvación Y Jesucristo Está ahí pendiente Para ayudarnos Y para sostenernos Si La iglesia Tiene el derecho De ser para el hombre Maestra De la verdad De fe No solo De la verdad Del dogma Sino también De la verdad Moral Que brota De la misma Naturaleza humana Y del evangelio Que nosotros Predicamos Y que hacemos Vida En nuestras vidas El anuncio Del evangelio En efecto No es solo Para escucharlo Sino también Para ponerlo En práctica Que no solamente Que no solamente Es verbo Verbo Hay que actuar Y poner de manifiesto Lo que realmente El señor quiere Que nosotros hagamos A través del evangelio La coherencia Del comportamiento Manifiesta La coherencia Del creyente Y no se circuncribe Al ámbito Estrictamente Eclesial Y espiritual Puesto que Abarca Al hombre En toda su vida Y según Todas sus responsabilidades Aunque sean Seculares Estas Tienen que Estar sujetas Al hombre Es decir Aquel Que Dios Llama Mediante La iglesia A participar De su don Salvífico Esto es tan interesante Porque la iglesia Como derecho Tiene En su responsabilidad En sus haberes Mostrarle la verdad Cuál es el camino A la verdad Y la vida Que Jesús nos habla La iglesia Tiene esa potestad Para que la gente Camine en esa verdad plena Y pueda encontrarse con Dios Entonces En caminar Ayudar A darle El lineamiento A las personas Para que puedan Seguir a un Jesús Puedan caminar En la verdad Y esta En esta iglesia En que estamos Esta fue la que Jesús fundó Lo pueden ver Mateo 16 18-23 Y entonces Esa Y de ahí Parte todo Porque nosotros Venimos Desde las tradiciones Desde los De Jesús Con los apóstoles Y luego los apóstoles Hasta el día de hoy Con nosotros Es decir Es un lineamiento De Que aquel Que se encuentra Con Jesús En ella Camina Y conoce Y vive La plenitud De todo lo que Ella nos transmite La iglesia Le lleva todo un mensaje De vida A la gente Para que pueda Mantenerse Y seguir Claro La fe Es un valor importante Que tiene que tener La persona Y sobre todo La Encontrarse Con Jesús Te va a dar La plenitud De decir Oye Donde estoy Me hablan De la verdad Que es Jesús Así es Así es Muy bien Lo importante También Es que Viendo Dentro de los derechos Y deberes De la iglesia Que todos También tenemos Obligaciones Tenemos derechos Claro El derecho De estar De pertenecer El derecho De superarse Pero también Tiene que ver Con los deberes Porque No puede ser Que uno tenga Una iglesia así Que nunca Colabore No preste un servicio No, no, no Importante Tener derechos Y deberes Como dijo El diácono Y que podamos Caminando Hacia el encuentro Del Señor Así como El pueblo de Israel Fue liberado De esa esclavitud Del faraón Así también El pueblo Nuevo pueblo De Dios Que somos nosotros Tenemos que también Ser liberados Y eso Dentro de la iglesia Y sirviendo al Señor En la iglesia Y para la iglesia Y es una realidad Padre Porque todo es doble vía Exactamente Es doble vía Tiene que caminar La iglesia que va Y el hombre que viene Para encontrarse O sea nosotros Tenemos que Dar ese paso Para que entonces Ambas cosas Se puedan conjugar Y entonces Sea todo favorable Tanto para la iglesia Como para aquel Que va conociendo De la iglesia Así es Y es que En la doctrina social De la iglesia Precisamente Que nos narra Lo que son Y nos menciona Lo que son Los derechos Y los deberes Es para que nosotros Podamos también Participar en lo que Es la vida social Claro En la sociedad Porque muchos creen Que porque somos iglesia Estamos en la iglesia No podemos estar En las actividades Que realiza En la comunidad La sociedad Por ejemplo En la política En el deporte En esto No, no, no El cristiano Por eso La doctrina social De la iglesia Nos introduce a nosotros Y cómo debemos de hacer Ahí están Nuestro Realmente Los deberes Que nosotros tenemos Como cristianos Como humanos Realmente cristianos Que seguimos A un Cristo vivo Entonces Eso nos hace Nosotros Vivir Y participar De una manera Moderada En las diferentes Actividades Que se nos presenten En la sociedad Principalmente En la política Principalmente En la política Nosotros No somos ajenos A participar En política No somos ajenos Lo único que Debemos de hacerlo Y como La situación A veces se ve Tan corrompida Eso hace que El cristiano Aunque tenga Su derecho Tiene sus deberes Se retire un poco Se retire un poco Porque no puede vencer A veces La cantidad De situaciones Que se le presentan Cuando va A ejercer Una actividad En la sociedad Y por eso Es que hay muchos Que dicen No, no, no Yo no voy a participar En nada de esto Principalmente en política Porque ¿Sabes qué pasa también? Una cosa hermano Es la coherencia Cuando no hay coherencia Tú no estás seguro Donde está Comienza a dar palo A la sieve Entonces No es auténtico Y la iglesia El que está en la iglesia Con un sincero corazón Es auténtico Es original Es una persona Que te habla Sin dobleza Habla con la verdad En la boca En las manos En los labios Y eso es lo importante En esto Y hay algo muy interesante También Que Al don Uno de los temas A tratar Dentro de este derecho De la iglesia Y deberes del hombre Dice que Trata de la salvación El hombre debe corresponder No solo con una adhesión parcial A trata o de palabra Sino con toda su vida Según todas las relaciones Que la connotan En modo de no abandonar Nada A un ámbito Profano y mundano Es decir Es decir Este plan de salvación Que la iglesia Nos propone A través De los derechos Y los deberes Nos hace corresponder A cada uno Nos hace Adherirnos Y No de palabra No Es con hecho Con Con acción Con Con una clara Convisión De que Seguimos aquí En una iglesia Que Nos lleva Un mensaje De vida Que nos traza Caminos Y nos traza Verdades Para que podamos Mantenernos Con ese sabor A Cristo En los labios Y en el corazón Yo fui recientemente En una parroquia En San Francisco De Macorís Dice el sacerdote Amen a la iglesia Amen a la iglesia Me quedo grabado Porque Es importante Que nosotros Amemos la iglesia Y también Yo te lo quiero decir A ti Aquí Ahora que estamos En deberes Y derechos De la iglesia Amen su iglesia Católica Sirvan a la iglesia Participen En los eventos Coordínense bien Para que A la iglesia Le amen Le buscan Y también Le sigan Si alguno Quiere De seguirle Con ese Sincero corazón Pero ama La iglesia No ande De 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 lejito Sino que entra Con todo el corazón El alma Y nuestro ser Vamos a una breve pausa Y después retornamos Con todos ustedes En pastores Con olor A obedecer Bien, muchísimas gracias por su sintonía Y después de haber visto Esos deberes Y esos derechos De nuestra iglesia Entonces pasamos ahora A como la iglesia Ha mostrado su solidaridad Con el pueblo De Venezuela Comenzando Diácono Con el santo padre Que Desde el ángelo Se ha pronunciado Y ha pedido también El respeto Al derecho Al derecho Del pueblo De Venezuela Y se ha solidarizado Y ha mostrado El santo padre La cercanía Con el pueblo De Venezuela De manera que Toda la iglesia También Acompaña A esta nación En estos momentos Difíciles ¿Qué le parece a usted? Padre Excelente Porque nosotros Jesús vino A adherirse a los pobres Y al necesitado En esta parte En que el Papa Hace unos pronunciamientos Es muy loable Es hacernos cercanos A las necesidades Que tiene el pueblo De Venezuela En este momento Porque Es un pueblo Que fue a la urna Hizo su 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 Escrutinio Y sencillamente Las cosas No quedaron Claras En cuanto A los resultados Pero El pueblo Sabe lo que hizo Y entiendo Que la iglesia Tiene que estar a favor Del derecho Y de la verdad Claro que No que tiene Sino que está Porque ya El Papa Ha observado Realmente La verdad Que es una situación Difícil Porque Es cuando el ser humano Se aferra A los puestos Se aferra Que se yo Al poder Y entonces Sucede Lo que está sucediendo Un pueblo Pasando Necesidades Para nadie Es un secreto Que hay más de 8 millones De venezolanos Fuera de Venezuela Ya eso indica Que la cosa No va bien Ya eso indica Realmente Que esa gente Salen de Venezuela Buscando un mejor Porvenir Buscando un desarrollo Buscando llevar También Alimento Y paz Y paz También A los que quedan Allí mismo Y buscando desarrollarse Como personas La situación Es difícil Porque no es cuestión Tampoco De un año Sino que ya van Promedio 24 años Así es De ese sistema Político Que realmente No le ha ayudado Y siendo un país Tan rico Tan próspero Se ve en esa situación Eso realmente Vemos La escasez Que hay allá De todo La falta de todo Por la obstinación De alguien Que quiere quedarse Un poder En contra del pueblo Entiendo Y eso Da mucho Deja mucho Que desear En cuanto a la En cuanto a la religiosidad En cuanto al conocer De Dios Si la gente Conociera a Dios Es respetar a Dios Respetar a los derechos De todos los demás Claro que si Diácono De verdad Y a mi me ha encantado Como el Santo Padre Y estando ahí En ese ángelo Como todos los domingos Claro Dedicó un momento especial Para incluso Saludar los venezolanos Y que bueno Que se solidariza La iglesia Con la situación Que está viviendo Venezuela Pero no solamente El Santo Padre Sino también Que la conferencia Del Episcopado Dominicano Nuestra gratitud También a Monseñor Fautino Virgo Brisman Que motiva también Para que esas cartas Salgan Eso de esos Esa cercanía Y ese sentir De la iglesia Dominicana Con la iglesia También venezolana Porque hace falta ¿Entiendes? Hay que mostrar Esa cercanía Esa Ese amor Y me ha encantado Que no fue una Carta fría Diácono Que ha emitido Ah no Que hay que Expresamos nuestra Cercanía No Sino que ha pedido El domingo pasado Una jornada De oración Por la comunidad Y el pueblo Venezolano Y tanto En distintas parroquias Se ha llevado a cabo Esta oración Por los venezolanos Idealmente Le ha pedido A toda nuestra iglesia Dominicana Orar Porque Esa situación Solamente el Señor La puede Puede ayudar ¿Entiendes? Sobre todo cuando Están tan aferrados Todo un pueblo Ya Cansado Agobiado Agotado También Un pueblo así Que ya está Preparado Para lo que sea De por sí Usted sabe Diácono Cuántos presos Hay políticos De por sí También usted sabe Cuántos manifestantes También hay En Venezuela Y lo bonito Que yo escuché También Que el presidente Dijo No habrá perdón No habrá misericordia Santo Dios Santo Dios O sea Como que venía Con el brazo De hierro Para gente Que están pidiendo Pidiendo A muchas veces Alimento Pidiendo libertad Manifestándose Por esa situación Tan dura Tan cruel Que está viviendo Ahora mismo Venezuela Entonces Las distintas parroquias De nuestro país Hemos orado Yo iba a decir Han orado Hemos orado Por el pueblo Venezolano Y a mí me encanta Porque en la parroquia mía Ellos lloraban Cantaban su himno Que por cierto Un himno Que da mucho Mucho aliento Y mucho ánimo Para seguir luchando Abajo cadena Abajo cadena Venceremos Así dice El himno de ellos Y un himno Muy bonito Y muy profundo A la vez Da pena la situación Padre Mire yo estuve En Panamá Estuve en Perú En unos recorridos De trabajo De los leones Y vi tantos Amarlando leones Pero no hay una selva Tan grande Ay Dios Cuidado si fuente Fue para África Y me dio mucha pena Como usted decía Tantas personas Fuera de su país Como ocho millones Que han preferido salir Que quedarse Ser atropellado Y ser maltratado Como esa gente vive Como todo aquello Han salido En busca de un porvenir Para poder ayudar A su familia Que han quedado Atrapado en Venezuela Yo mismo tengo Un tío allá en Venezuela Que Trabaja allá Y tiene también Tiene agricultura Y tiene una serie De tareas Que él está realizando Oro por él Y oro por todo El pueblo de Venezuela Porque la verdad Es que Oramos Y la iglesia está Con el estandarte Puesto Con la bandera Izada En favor de Venezuela Orando para que Todo transcurra Y que pueda La gracia de Dios Ayudar a este pueblo Que tanto bien Han hecho Porque también Ellos fueron Lo que en un tiempo Recibieron A nuestro A Juan Pablo Duarte Claro Hay una Hay una Realmente Hay una solidaridad Y hay una hermandad Entre la República Dominicana Y el pueblo venezolano Porque Por eso mismo Que usted dice Porque Nuestro prócero El padre de la patria Juan Pablo Duarte Viene de morir Realmente en Venezuela Y ellos lo acogen allá Por eso hay Una cercanía Incluso también Tiempo atrás Entre el mismo Presidente Anterior Y el presidente También dominicano Anterior Había un acuerdo Muy bueno Que se llamaba Petro Caribe Y han ayudado Mucho A República Dominicana Y República Dominicana También Le ha vendido Muchos Granos Y productos Agrícolas Para que Puedan Poder hacer Ese intercambio Entre Venezuela Y República Dominicana Pero también El ser Claro El ser Le ha mandado Su Consol Su Solidaridad Esa es la palabra Solidaridad El pueblo Dominicano Ha enviado Ese sentido Solidario Pero también El Vaticano Y la conferencia Episcopal Latinoamericana Que tiene su sede En Colombia También se ha Solidarizado Con los Venezolanos O sea Ha sido toda Nuestra iglesia Los diferentes niveles Desde el Santo Padre En el Vaticano Desde la conferencia Episcopal Latinoamericana En República Dominicana También La conferencia Igualmente Las parroquias Que se han Solidarizado Y están orando Y todavía Están haciendo vigilia El pueblo Venezolano En nuestras parroquias También Y orando En diferentes Manifestaciones Y se siguen Manifestando Igualmente Los venezolanos En su país Orar para que Se evite Un derramamiento De sangre Orar también Para que Se sea El sentir Se respete El sentir Del pueblo Venezolano Y su democracia Porque Hay que respetar También Toda la intención Y el deseo Del pueblo Venezolano Así es Así es Realmente Es penoso Todo esto Pero oramos A Dios Pedimos a Dios Que siga Interviniendo Que siga Ayudando a ese pueblo Que tanto necesita Que todo se estabilice Y todo Vuelva A la normalidad Que vuelvan A tener Sus necesidades Resueltas Y que Su derecho Se han Se han Preservado Que se ha Se ha Escuchado El derecho De cada uno De los que allí Expresaron Cada ser humano Cada ciudadano Venezolano A quienes queremos Y apreciamos Con todo el corazón Claro que sí Y todos los Multimedios Vida También Se solidarizan Y prestan Su cercanía Están cercanos De ese pueblo Venezolano Para que sigan Sigan Para adelante Y puedan lograr Su libertad Que tanto Anhelan Y que tanto Desean Y que las familias Puedan juntarse Escuché yo Una madre Que decía Ay mi familia Cuando volveremos A cenar Junto En navidad Porque había Uno que estaba En Chile Otro en Colombia Otro en Estados Unidos La madre aquí Y ya tú sabes De la noche A la mañana Una familia Que estaba unida Ya está por todo El mundo Sin saber Cuando Se va a reunir Nuevamente Es duro Es difícil Pero Con la gracia De Dios Pedimos al Señor También Para que Ayude a ese pueblo A encontrar la paz Y a poderse Restablecer De todas sus situaciones Vamos a una breve pausa Y retornamos Con todos ustedes En pastores Con olor A ovejas Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estimados hermanos Y hermanas Que bueno que están ahí Llegando a la parte final De pastores Con olor No es estática Diácono que tenemos El día 18 de agosto Bueno el El decimo primer Encuentro nacional Y recibirán El poder Del Espíritu Santo El encuentro nacional Se realizará El próximo domingo 18 de agosto A partir de las 8 am En el pabellón De voleibol Del centro olímpico Juan Pablo Duarte Actividad dirigida A toda la familia De manera gratuita Y con el objetivo De evangelizar Avivar Y fortalecer Los lazos de fe De los dominicanos Atención Atención Todo lo carismático Todo lo que invocan Ese Espíritu Santo Es importante Estar ahí Apoyar Porque a veces Ah que soy carismático Cuando convocan No va No participes Y que carismático Entonces lo importante Es que te sientes Que identifiques Todo el mundo De la renovación Carismática Católica El char Y todos Todos los grupos También Entonces es importante Que vayan A apoyar La renovación Porque a veces A veces no Siempre hay que unir fuerza Siempre hay que unir fuerza Y entonces Es importante Que se una fuerza Y sobre todo Después de este COVID Que pasó Que dejó Muchos movimientos De la iglesia Y mucho carisma De la iglesia Medio noqueado Entonces El 18 De agosto Que es domingo A partir de las 8 De la mañana En el pabellón De voleibol Del centro olímpico Juan Pablo Duarte En el centro olímpico Usted queda ahí Por Dios 27 Con Máximo Gómez Y entra ahí mismo Y ya está participando Facilísimo De entrar Por otro lado El telemaratón Televida Ese es realmente Donde vamos a Vamos a conseguir Para Fondo Para comprar Nuestros transmisores El instituto Dominicano De las telecomunicaciones Indotem Ahora quiere La televisión Digital Y viene El apagón Digital Donde los canales Que no estén A la vanguardia Con los transmisores Digitales Se quedarán Apagados Entonces Es importante Que nosotros Televida Podamos comprar Esos transmisores Uno para acá Y otro también Para el Cibao Y que Cuánto cuestan Pregúnteme Cuánto cuesta Padre Ay que buena Pregunta Precisamente Cuesta Promedio De 13 millones De pesos Entre los dos Promedio Puede ser Un poco más Un poco menos Ya tenemos La cotización Unas de ellas Para que compremos Nuestro transmisor El señor Es generosísimo La providencia Divina Si hemos logrado Cosas más grandes De ahí No vamos a lograr Un transmisor Sabiendo que Esta república Dominicana Está llena De católicos Generosos Y buenos Por eso Espera el telemaratón ¿Qué día? 24 y 25 de agosto Sábado y domingo 24 y 25 de agosto A partir de las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche Dos días colaborando Dos días para La caridad Dos días para apoyar Esa obra De evangelización Que se llama Televida Para apoyar Este centro De evangelización Que se llama Televida El canal de la familia De verdad Que confiamos En ti En nuestra feligresía Padre ¿Por qué Televida no se Se está yendo En tal lugar? Ah porque ya Se está comenzando A trabajar Con esos transmisores Y también Indotel ya está comenzando A meter presión Y es importante Que podamos tener Esos transmisores ¿Y quién nos lo va a dar? Los mormones No Los musulmanes No Los budistas No Los católicos Es del canal nuestro Entonces Ah no Porque la gente Piensa No, no soy yo Eso es para ellos Pero ¿y quiénes son ellos? Eso es para todos los católicos Y gracias a Dios Tenemos un canal De televisión Tenemos varias emisoras Tenemos plataformas digitales Somos una iglesia afortunada Dichosa Esta arquidiosa de Santo Domingo Y otras dioses Que tienen también Medios Para La transmisión Del evangelio Decía Pablo VI Las poderosas herramientas Del evangelio Hay que cuidarla Y hay que Incentivar Esa comunicación De la iglesia ¿Qué más tenemos Diácono? Tenemos el 31 de agosto La Vicaría Episcopal De Pastoral Familia y Vida Invita al cuarto encuentro De matrimonios Familias Y agentes De pastoral familiar Con la conferencia La vida espiritual En la familia Interesante tema La oración El Padre Nuestro A cargo de Monseñor Tomás Alejo Concesión Obispo de San Juan De la Maguana Y presidente De la Comisión Nacional De Familia La Eucaristía Estará presidida Por Monseñor Francisco Osoria Al Sobispo Metropolitano De Santo Domingo Excelente Y el 29 de septiembre Vamos a tener Vida Music Fest Es el conciertazo De aniversario De Vida FM De verdad Que es un conciertazo Te esperamos El domingo 29 Para celebrar Esa gran fiesta Otro año más De nuestra emisora Vida FM De manera que vamos A apoyar 21 aniversarios Cumpliremos A preparar realmente En nuestro espíritu Porque vamos A cantar A adorar A celebrar En ese gran concierto Estará Alfarero Y otros varios ministerios Eduardo Muñoz Entre otros De manera que no Te lo puede perder Ese concierto ¿Dónde será? ¿Dónde será Diácono? Ahí en la Ay mi madre En la Casa San Pablo En la Casa San Pablo Exactamente Padre Ese conciertazo Santo Dios El domingo 29 de septiembre No te lo pierdas Pues nada señores Hemos llegado al final Gracias por su sintonía Gracias por estar ahí Y gracias por disfrutar De pastores Con olor oveja Esta bendición especial A todas las familias Igualmente a todos Están enfermitos En su casa El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Y Espíritu Santo Descienda sobre usted Y la acompañe siempre Amén Pueden seguir en paz Demos gracias Al Señor Abrazo y bendiciones Dios le bendiga a todos Abrazo y bendiciones Abrazo y bendiciones